Muchos recordarán este sitio, al que le voy a cantar, porque en Granada hay unos jardines donde los enamorados van. En los jardines de Granada, cerca del río Darro y el Gení, tengo rincones preparados, solamente para ti. En el kiosco de las titas, solo un sorbito de champán, nuestras miradas que se encuentran, luego el amor llega al fin. Y nos quedaremos así, como niños que saben reír. Como golondrinas que están construyendo su nido de amor. En los jardines de Granada, tantas historias son allí. Futuros nidos de victoria, el amor comienza allí. El amor comienza allí. El amor comienza allí.